Ahora sí, nos vamos a bailar nuestra tunantada El 20 de enero, en Yauyosjauja, paraíso de la tunantada Así con sentimiento y cariño, les canta Maricielo del Perú Tu chupaquinita de oro y producciones Heidi e Idea Estudios Dios ilumina, bendice la tierra de Jojallau Que veníamos, patronos ante Bastián y Zampaglia Es el final de las orquestas, el zapatear del tunantero Con mucha fe, pues Dios te entré Esta mi alegre melodía Es el final de las orquestas, el zapatear del tunantero Con mucha fe, pues Dios te entré Esta mi alegre melodía A bailar, a bailar, Juan Limeña Con jinito de corazón Y aquí, tu inspiración, talento, al estilo canta Ya van llegando Ya van llegando, hermanos dojinos y extranjeros Todos pedimos, derramen cariños y mil amores Y ya van lanzan Y ya van lanzando, tu nantero Cristo caerá, fuma y amigos Y ya van lanzando, fuma y amigos Grandes principios, corajú Grandes principios por azul, tiembla la tierra con sus pasos Y con cariño para Cristo, Keirá, Popa y Eder Millán Por San Fabián y San Sebastián, Aujay, Aujo Bailemos todos muy alegres, en esta fiesta 20 de enero A la memoria dice Slimachi, la mamá Olga lo que se fue Bailemos todos muy alegres, en esta fiesta 20 de enero A la memoria dice Slimachi, la mamá Olga lo que se fue En el cielo, mamá Olga, de ramas y bendiciones Para tu hijo, Juancito Lima y Asimba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!